¡Suscríbete al canal! A ver, del lado Del lado, bro ¿Ves el otro que está? ¡Ay, mi madre! Que el otro todavía está en el aire, pero mira Tomando su sustento Tú sigue en la caseta, tú sigue en la caseta, joputa A mí no me matas A ver, bro Vale Estamos todos en tal... Bien, 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 bien Estamos un poco desperdigados Vamos, Mati Vamos, Mati Vamos, Matito ¿Pero qué mierda están haciendo, papi? ¿Cómo se revive, bro? ¿Cómo se revive, bro? ¿Cómo se revive, bro? Ah, que este no es nuestro Bueno, es que estoy flipando Espera, ¿cómo se abre esto? Toma, pati ¿No lo quieren? Vamos, Mati ¿Eh? Ah, vale ¿Dónde, papi? Que yo os protejo, bro Bro Vame aquí, bro 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 Mati, bro Mati Mati, bro No se puede ser buena gente aquí No se puede ser buena gente aquí Ah Wow Te pasas de... Ay, mi madre Estás todo loco, bro Encima que hay una puerta, loco Ah Randoms Se llama Randoms A ver, eso de no moverme de un sitio Me deprimió todo Porque es la primera vez que... Y yo quiero ver Cómo se... Cómo aparece Abajo a la izquierda Aparece como si te hubiera matado la tormenta O si te hubieras caído O a lo mejor te aparece directamente que te han kikeado por su nomás Menuda vergüenza, ¿no? Mati, hermano Y mira que le quería curar Pero nada, hermano Tic-toc, tic-toc, papito Pal puto dropazo, niño El drop Vaya, lejísimo Lejísimo, bro Chaje No, hey No podían salir dos de golpe Como hacían antes Me gusta que estén arreglando cosas Parcheando cosas pequeñas Como por ejemplo El tiempo de espera Tú pensarías que eso es... Yo qué sé Se lo guardarán para la siguiente semana Porque normalmente Los desarrolladores de hoy en día Que se pasan de... Se pasan de vagos Entonces Te pensarías que Lo guardan para la próxima semana Pero no Lo sacaron ahorita Y alguien Tuvo que descargar Ahí Bum, bum Un giga y tal A ver si lo ve No, te ven aquí Ah, no me la rola Ahora sí Qué tal Y el otro amiguito Ahora pego yo al otro amiguito Te lo dije papito Aquí se juega en equipo Bombisima El circulazo aquí al lado Que no falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver bro Que esto pinta bien Una cosa así Que no tengo puta munición de talo Pues me llevo esto Buah, esto es una... Sona un poco difícil Diría de... ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde, papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? Dios... No puedes ir en serio, hermano ¿Cómo le...? ¡Ay, mi madre! Pero he regalado el dropazo a ese, ¿eh? He regalado ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Oh bro, esto es bloqueado Que se puede editar Coño, chiquito loco Bro, casi que tira al otro Ay, 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 mi madre Que tira al otro, al pobre Pero hay eco fraco o no hay eco... Ay, mi madre Que estamos aquí por gusto, entonces Pero... Bro, qué Bro, qué Yo me voy de aquí, bro Qué es la madre Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí A ver si esto no entra en el círculo, bro Que estoy flipando yo Eso es Eso es, dónde Dónde, papito Dónde, papito Tenemos que ponerlo, sí, sí Yo me voy de aquí 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 Me voy, de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Repártanse la autônia! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?